Hola, ¿cómo están? Bueno, ya son las 3 de la tarde. Hoy es viernes 31 de abril. Ayer recibí no sé cuántos mensajes diciendo es primero de mayo, es viernes primero de mayo, qué sé yo, 100 mensajes tenía desde las 3 de la tarde que publiqué que las encontraba el 31 de abril, el viernes 31 de abril. Recibí miles de mensajes diciendo es primero de mayo, es primero de mayo, nada, me reía sola, pero me mandé una de las mías, las que me conocen personalmente saben que, o sea, no la sorprendí. Bueno, nada, con esta cuarentena o sin esta cuarentena a veces se me da así. Digo, tan fácil sería chequear en el, porque además lo pensé, cuando puse viernes 31 de abril algo me sonó como que era raro y dije podría mirar en el calendario a ver si es otro número. Dije, ah, no, va a estar bien, no importa. Todas entendieron que era viernes primero de mayo, así que acá están todas. Hola. Bueno, lindo verlas como siempre. Nada, me mandé una de las mías, yo hasta me invento 10. Hoy vamos a hacer el montaje. Ya vi que hay un montón que se apuraron y están haciendo, están con el top ya listo, con la parte de arriba lista para empezar a montar. Las que no, esto, o sea, yo voy a, sigo retrasando un poquito, no retrasando, pero digo, sigo mostrando alternativas, voy a seguir mostrando alternativas, o sea, que no es que hoy vamos a montar, mañana vamos a cultear y pasado vamos a ribetear. No, no, esto va a llevar un proceso un poquito más largo. Sí, feliz día y están diciendo feliz día, feliz día para todas. Hoy es el día del trabajador, ya saben todos y nosotras igual vamos a trabajar. Qué estrés, nos corretean. No, 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 Lourdes, no las estoy correteando, solamente digo, avancen, avancen, no se dejen estar, es una pena porque ya estamos en la recta final, no las quiero apurar, pero me encantaba cuando íbamos medio todas a la par. Entonces, bueno, que sigamos haciendo, que sigamos haciendo a la par, está bueno, no las quiero apurar, pero tampoco las quiero dejar atrasarse tanto que después digan, eh, no, ya me pasaron, no hago más nada. No. Entonces, acá no sé qué pasa en los 24 países, porque me olvidé de decirle, se sumó un país más, menos mal que ya habíamos hecho las banderas, se sumó un país más, Suiza. Así que, bueno, si la de Suiza está viendo, lo de la bandera era un chiste, no tengo ningún problema en diseñarle y calcularle la bandera para que la haga también. Así que, bueno, eh, les cuesta un poquito el sashing. Sí, acá me dicen, nos cuesta un poquito el sashing. Sí, pueden no hacerlo con sashing, chicas, esto es a elección. O sea, miren cómo aquel quilt que publiqué de Annette que tenía, en lugar de sashing, tenía un bloque, un cuadrado de una tela, un bloque, un cuadrado de una tela. Esa es otra opción también. Y la otra es rebanar y no me importan las puntas y emparejo todos a la medida que del más chico y uno y ya está, pero estoy volviendo para atrás. En realidad, todas estas cosas ya las conté en los videos anteriores. Hablando de videos anteriores, todos los videos los pueden ver. Esa es otra infaltable, ¿no? Tirarlas para atrás o para adelante. Todos los videos los pueden ver en mi canal de YouTube. Suscríbanse, así les van llegando. Cada vez que yo publico uno, les llega directo el aviso. Suscríbanse también al blog, porque ahí yo estoy agregando no solo los videos, las medidas de los bloques, etcétera, etcétera, sino que empecé a poner un poquito más de cosas que las que digo en el video o las que están en YouTube. Lo que está en YouTube, digo, puse fotos de algunas cosas de Canadá, otras fotos de los delantales de Mariana. No sé, fui como agregar, ya también cuento un poco lo que me pasa después del vivo. Bueno, nada, si quieren, pero está bueno porque también cuando empiezo a publicar las clases que estoy planeando para hacerlas por Zoom y los seminarios, entonces ya les llega el aviso. Los voy a publicar seguro en el blog, por supuesto en las redes también, pero seguro en el blog. Y entonces ahí se pueden enterar. El blog es Patchwork y SIA y lo tienen en el perfil de Instagram y seguramente en el perfil de Facebook. No sé, lo voy a chequear para ponerlo, si no lo tengo. Bueno, a ver, en cualquier momento emparejo y pongo la tira, si no, no lo termino. Bueno, como quieran, chicas, no, como quieran, tranqui. Bueno, entonces les estaba diciendo que hoy primero voy a mostrarles la variedad de guatas que existen, no que tenemos en Argentina, pero que sí existen para que sepan, porque en algún momento o las que están en otros países tal vez tienen la posibilidad de pedirla por internet para que sepan que existe. Y después las alternativas para los países como nosotros que no tenemos la posibilidad de traer cosas, de conseguir cosas afuera. Así que las voy a ubicar y primero les muestro las guatas y después vamos a... Preparé ahí todo mi set de grabación en el living para mostrarles... Hoy voy a estar a sus pies para mostrarles cómo montar la parte de atrás, la guata y la parte de arriba. Bueno, ahora sí, ups, vamos a ponerlas acá a ustedes y a ustedes y lloramos. ¿Por qué lloran? Me encanta la clase de saludos. ¿Por qué lloran, Delfina? Ahora no me puedo quedar esperando a ver si me contestás. Bueno, después me contestás. Ah, y lloramos, claro, lloramos porque no tenemos nada. Sí, está bien, lloramos porque no tenemos nada. Es cierto, ahora entendí. Bien. Ahí va. A ver, ahí más o menos veamos. Bien. Yo acá preparé, por un lado, unos muestrarios. A nosotras Brasil nos queda cerca. No quiere decir que podemos comprar, pero quiere decir que nos queda cerca y a veces es un destino de vacaciones muchas y, por supuesto, cuando todas vamos al Festival de Gramado en Brasil, cerca de Porto Alegre, ahí también tenemos la posibilidad de comprar. Esto es un muestrario de una marca brasilera que se llama Pegorari, que ellos siempre patrocinan en el Festival de Gramado y tienen guatas de distinto tipo. Por ejemplo, esta es una guata de poliéster, pero no se parece a las guatas que nosotros tenemos de poliéster porque es como compacta, como chatita. No sé si llegan a ver ahí. Ah, a ver. Ahí está. Es como una guata medio compacta. Esto es una guata, en Brasil, a la guata se le dice manta. Esto es una guata de puro algodón. Es súper suavecita. Para las que quiltean a mano, esta es una delicia porque al pasar la aguja no se lastiman. Esta es la misma de algodón, solo que más finita y además viene con una parte más áspera porque trae pegamento. No me salía la palabra. En Brasil le dicen colante y colanchi, en realidad. Y entonces hay una de las caras de la guata que cuando uno la apoya y la plancha se queda pegada a la tela, lo cual está buenísimo para el momento de quiltear. Después está esta que es 50% de poliéster y 50% de viscosa, que también es muy, muy finita porque esta es de 100 gramos, pero traen también de 200 gramos, que es el doble de ancho. Esta es otra de poliéster que también tiene el pegamento. Lo noto porque es áspera cuando uno la toca. Y después esta también es 100% poliéster, pero más gruesa. Y acá más gruesa todavía, 100% poliéster, pero de 300 gramos. Y esta es 100% algodón también. Bueno, esta es la variedad que yo conozco, tal vez hay más, que yo conozco que hay en Brasil. En Estados Unidos, y acá agarrate Catalina para llorar de verdad, en Estados Unidos tienen todas las guatas habidas y por haber. Entonces uno puede encontrar esta, por ejemplo, que es de puro algodón. Hay guatas, la verdad que tengo el mostrario, pero no estoy tan segura de cuál es cuál, pero bueno, pero mientras las voy pasando en las variedades, les voy contando las posibilidades. Hay guata con mezcla de algodón y lana, mezcla de poliéster y lana, mezcla de, bueno, las que vienen con pegamento, sin pegamento, de color natural, blancas, negras, maravillosa la guata negra, porque si uno hace tapices o quilts o lo que sea muy oscuros, a veces al quiltear vamos viendo que la aguja se clava y al salir saca la pelusa blanca. Y uno más tira para sacarla, más pelusas salen. Entonces la guata negra para mí fue toda una revelación, porque en un momento yo hago muchos quilts con negro, así que para mí fue fantástico descubrirla. Pero por ejemplo, ellos tienen una guata hecha de bambú, otra guata de reciclado de botellas, o sea, ya están años luz. La de reciclado de botellas no está en este mostrario, es medio verdosa. Después tienen la guata como la nuestra, solo que un poquito más compacta, o sea, esta es abierta, pero más compacta y como más caliente, como si tuviera, no sé si tendrá lana. En fin, tienen toda esta variedad solo para que babiemos, ¿no? Un poco, pero no se los muestro tanto para que babeen, sino para que sepan que existe, porque de repente, tal vez, no sé cómo funcionan las importaciones en México o en los países que están más cerca de Estados Unidos, tal vez tienen la posibilidad de pedirlas. Nosotras en Argentina, y me río por no llorar, tenemos esta guata, terrible, gorda, fea, abierta, bueno, terrible, que con esta lo que podemos hacer es, muchas veces viene, así viene doble, pero es fácil desarmarla. Yo no soy muy amiga de desarmarla, porque a veces me parece que en el desarme aparecen como, se nos van a hacer como agujeros de un lado y doble espesor del otro, como que no es seguro que cuando uno la empiece a abrir, las dos capas queden iguales, pero es una posibilidad. La otra posibilidad que hablábamos ayer era ponerle una tela abajo, otra tela arriba y plancharla. Esto lo que va a hacer es convertirla en algo parecido a esto, o sea, ya sin rebote, es lo que es. Ya no es que yo acá apoyo la mano y esto, esto se llama rebote, pues yo apoyo a mano, cuando suelto la guata vuelve a subir. Si le pasamos la plancha, no vuelve a subir, no es grave, porque los quilts son chatos, son chatos. No tengan en la cabeza que un quilt es como un acolchado de esos que uno compra que son así de gordos. Eso, yo creo que eso no define, o sea, eso no es un quilt de los que uno ve en los festivales. Esta es una de las posibilidades que tenemos, la guata que nosotros tenemos se vende en distintos gramajes, en las mercerías no van a saber los gramajes, pero les van a decir guata finita, guata intermedia, guata gorda. En los lugares, en las fábricas de guata, sí, hablan de gramaje. Entonces, guata de 80, guata de 110 gramos, guata de 150 gramos, y eso tiene que ver con el espesor. Y la otra, esto que es como la panacea total para nosotras las argentinas, es esto que preguntaron tanto que era el punzonado, esto es punzonado, que es como si fuese un pañolensi más blandito que el pañolensi, porque el pañolensi, por lo menos el que yo alguna vez compré, es más rígido, más duro. Esto es un, se llama punzonado, y bueno, y es finito y bien en rollo. Yo no sé dónde se compra el por menor, sé dónde se compra el por mayor en Buenos Aires, se llama Textil Valerio, y lo venden en piezas de 35, de 50 metros, creo que de 50 metros, que bueno, nosotros lo que hacemos en el taller es muchas veces un grupo compra y después reparten entre todas. Total, tener 10 metros de guata no le hace mal a nadie, y enseguida se reparten los 50 metros. Ahí está. Bien. No, ahí está, no, las tengo que mirar yo. Ahí va. Bien, esas son nuestras variedades. Bondeado. El bondeado, acá me preguntan, y bondeado, me imagino que debe decir bondeado. El bondeado es una espuma de goma que viene pegada a una tela. Por lo menos acá nosotros el bondeado lo conocemos como eso. No te lo recomiendo. Para empezar, la espuma de goma con el tiempo se oxida y se pone marrón. Y uno piensa que lo que está sucio, lo que, digamos, me pasó haciendo chichoneras, por ejemplo, que es lo que se pone alrededor de las cunas de los bebés, uno le pone espuma de goma para que quede más armada y resulta que con el tiempo se empieza a transparentar el marrón de la espuma de goma. Y uno la lava pensando que está sucia y cada vez se pone más marrón. Y además le va a quedar una cosa como rígida. No, el bondeado no es una buena alternativa. No, pero les quería contar que me escribió Paola Roberts, que seguro debe estar, yo no la vi ahora entre ustedes, pero seguro debe estar. Paola Roberts fue anfitriona mía hace un par de años cuando me invitó a dar clases en Gaiman. Gaiman es una ciudad en la Patagonia Argentina que hubo una colonia galesa muy importante alrededor del 1850 y pico. Y entonces me contó, y todavía, o sea, Gaiman es famoso, es el lugar de engorde más maravilloso porque tienen un famoso té galés que uno va y hace una degustación de scones y tortas mortal, que así yo creo que fuimos con un grupo de amigas y quilteras y en dos días engordamos cinco kilos cada una, además de las descomposturas porque ellas comieron a morir. Y ahí en Gaiman, ella me contó que en el museo hay unos quilts antiguos de los primeros colonos y que, por supuesto, como están medio rotitos, porque eso es lo que pasa con los textiles, se puede ver lo que hay adentro. Entonces me dijo que adentro tenían como una tela de lana, yo me imagino que debe ser como moletón, que es la tela que se usaba para rellenar las cortinas, y que era como una tela de lana, pero ahí me dice, terrible cómo comimos, sí, se ve que hay alguien que estuvo esa vez. Esa tela de lana, me decía Paola, que después mujeres descendientes de esas primeras galesas le contaron que lo habían reemplazado por el trapo de piso. ¿Vieron esos trapos de piso que uno compra, pues son suavecitos y blanquitos, o que no secan nada ni limpian nada? Pero para esto puede ser una muy buena opción. Así que, bueno. Viviana, ¿sabés si textil Valerio hace envíos? No, chicas, no tengo ni idea, ni idea. Bueno, entonces voy a, ahora sí, vamos. Ups, hoy las llevo otra vez de, las llevo de paseo, me tuve que instalar en el living porque en el taller me parecía que no iban a ver bien. Así que, bueno, acá, a ver. Vamos a ponerlas ahí. Ah, no. Ah, no, las tengo que dar vueltas. No, las tengo que dar vueltas. Me confundí. Esta acá y esta acá. Ahora sí. Ahí. Y ahí. Y ahí. Creo que va a andar bien. Bueno. Ahora sí, estoy. Hola. Ahora estoy acá, a sus pies. Y no estoy viendo los comentarios. Tengo el iPhone, así que puedo mirar los comentarios de las de Instagram, si siguen hablando. Bien. ¿Qué es lo que tengo que tener? ¿Y qué es lo que tengo listo acá? Ven que está. La máquina, la tabla de planchar, me la traje acá porque ya tengo muy planchado los, tanto la parte de abajo, la parte de atrás del queen, como la parte de adelante, la rocié con apresto, la planché con plancha bien caliente. Las que usan plancha de vapor, perfecta oportunidad. O sea, esto, esta parte, chicas, es clave. Es como yo escuchaba a una cultura americana muy buena que decía, es como preparar las paredes cuando uno va a pintar la casa. Lo fundamental es preparar bien la pared. Después la pintura la hace cualquiera, pero si la pared está mal preparada, después las cosas no funcionan. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hacer varios métodos, digamos, varios métodos para fijar esas tres capas, pero primero les quiero mostrar cómo se montan las tres capas. Entonces, esta es mi parte de atrás, que me encanta cómo quedó. Al final terminé poniéndole este rojo que ven ahí, es una tela reciclada de una sábana y como a Zuri le encanta tomar carrera y de repente parar con las uñas sobre el colchón o sobre la cama, entonces tenía algunos agujeros, la tuve que partir más de lo que pensaba, pero bueno. Bueno, esto es la parte de atrás del biscuit, lo voy a poner con el derecho contra el piso. Tengo acá cinta de mascarada. Entonces, primero te empiezas a fijar, vamos a tener que fijar esta tela de atrás y vamos a fijar bien en el piso, tirante, no te digo tensa, pero tirante, como para que no tenga ninguna arruga, porque esa arruga después se convierte en un pellizco en el momento de pudiera. Entonces, para que no me quede ninguna arruga, lo que voy a hacer va a ser en la mitad del, más o menos, ¿no? En la mitad de la parte de atrás le pongo una cinta de mascarada, voy acá y más o menos enfrente de donde la puse, le pongo otra tironeando un poquito. Después, ahora hago lo mismo, pero en esta parte, en el medio, en el otro sentido, y acá en el medio, en el otro sentido. No se pongan a marretas con la cinta de mascarada, porque es mejor usar un poco más de cinta de mascarada, pero que esto no se suelte. Recién ahí voy a ir a las esquinas. Entonces, tiro de una esquina, me voy a la otra. Por supuesto que si trabajo en el grupo, esto es mucho más fácil, como todo, mucho más divertido hacerlo de a muchas que de a pocas, porque con dos rollos de cinta de mascarada, yo pongo acá, vos me pones allá, pongo enfrente, en cambio si no, nos la pasamos caminando, que ya sabemos que a las cucheras lo que nada más me gusta en el universo es estar sentadas. Bien, entonces, ahora sí, tengo puesta toda la, tengo puesta la cinta de mascarada, ¿verdad? Ahí. Tengo puesta la cinta de mascarada en todo el perímetro, pero ahora me falta completarla. Entonces, voy a poner en la mitad de la mitad de acá, y acá, tiro un poquito, ¿ven? Y ahora voy enfrente, y pongo lo mismo, ahí, y ahí. Y ahora hago exactamente lo mismo en el otro sentido, o sea, pongo en la mitad de acá. Este pues no es muy grande, la verdad. Y ahí, otra vez acá, y enfrente de eso. Y la verdad es que podría poner, para mayor seguridad, ahora en el medio de esas, de estas cintas que ya puse. Ahí. Y ahora enfrente. Ahí. 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 Si tienes un piso de baldoza, y está bueno, porque uno puede ver también, puede como ponerlo, hacerlo coincidir con las, este, hacerlo coincidir con las baldosas. Bien. Ya puse la tela de atrás, ahora lo que voy a colocar es la guata. Yo estoy usando una guata de puro algodón. Creo que esta tiene mezcla de algodón, y no es puro algodón, sino que es algodón y lana. Para las de argentina, las que quieran guata de puro algodón, cuistelas tiene, ya se las nombré varias veces. Bien. La guata de algodón es muy linda para trabajar, y es muy fácil de, de, es muy fácil de poner. Entonces, yo me voy a arrodillar, por eso me descalcé, me voy a arrodillar en el medio del, del quilt, va, lo que va a ser el quilt. Y voy a tirar todas las, todas estas burbujas de aire que se forman, las voy a ir tirando para afuera. Ahí. Las voy a tirar para afuera, para afuera, para afuera. Ahora me vengo para atrás. Y hago esto. Yo lo estoy haciendo en el piso, chicas. A mí en mi mesa me entraría esto, pero lo estoy haciendo en el piso porque vi que algunas hicieron muchos bloques, o los pusieron sallis muy grandes, y entonces van a, por ahí no tienen una mesa tan grande. De todas formas, mañana, invité a una amiga uruguaya a que nos muestre cómo monta ella. Es muy interesante porque es otro método y para eso no necesitan arrodillarse para los que sufran de las rodillas. Bien. ¡Uf! Cómo me agité. Ahora me falta poner la parte del top, que ya lo terminé ayer. Le puse un sallis al final bastante, bastante chiquitito, de tres cuartos de pulgada, en lugar de ponerlo de una pulgada y medio, como había dicho, porque el de pulgada y media lo voy a hacer en la otra versión. Y le puse un borde de una pulgada y media. Ahora sí, voy a apoyar esto acá. La tela de abajo y la guata, ya ven que es más amplia que el top, en la parte de adelante del cuir. Ahí. Voy a ponerme por acá. Y otra vez me voy a arrodillar en el medio del trabajo y voy a empezar a sacar todo el aire que aparezca. Pero aparte de esto, les vuelvo a decir, esto tiene que estar impecablemente planchado. Bien, entonces le saco así todo del aire que encuentre. Ahora me doy vuelta y le saco el aire del otro lado. Ahí va. Bien. Ahora. ¡Oh! Me cansé. Estoy súper entrenada, como ven. Ahora, método para, digamos, ya tengo esto distribuido, bien chato, las tres capas estiladas. Pero esto, para poder llevármelo a la máquina, tengo que, obviamente, tengo que tener estas tres capas unidas de alguna forma. Entonces, hay muchas maneras de unir estas tres capas. Les voy a dar de la más trabajosa a la menos trabajosa, de la más barata a la más cara. La más barata de todas es, y es lo que probablemente todas en este momento puedan acceder, porque la otra no es cara, pero tal vez no tienen, es hilvanando. Esto es lo que mañana les va a explicar Poli. Yo ya tengo unos videos de ella grabados, que no sé si los voy a publicar hoy, y entonces mañana solo charlamos con ella. Voy a ver. Pero digamos, ella tiene un método para hilvanar esto. Yo no se los puedo mostrar porque yo nunca hilvané. Así que no les quiero mentir. Si fuera un quilt muy chiquitito, yo podría usar alfileres. Como no es el caso, este quilt no es tan chiquito. Si fuera chico, yo puedo pinchar con alfileres mucho, y ir con mucho cuidado a la máquina de coser. Pero siempre está en riesgo de que uno se olvida, empieza a cosar, empieza a apretar, y se pincha, y es muy desagradable. Y si el quilt es muy grande, te va pinchando las piernas mientras vas cosiendo. O sea, no, esto es para disfrutar, no para sufrir. Entonces, la opción alquileres... La otra opción es tener, yo tengo muy poquitos, es tener alfileres de gancho. Pero alfileres de gancho quiere decir que un frasco de mermelada lleno de alfileres de gancho para este tamaño de quilt, o quizás más incluso. No alfileres de gancho enormes. Estos que tengo acá deben medir más o menos una pulgada, o sea, dos centímetros y medio. Máximo tres centímetros. Los guardo siempre abiertos. No tengo mucho porque yo no uso más este método. Los guardo siempre abiertos. Si tienen muchos alfileres de gancho, y si no, tal vez los pueden pedir por internet. Lo que hago, la manera de hacerlo es, clavo el alfiler de gancho hasta que siento el piso. Hasta que siento el piso. O sea, le hago una raya al piso. Ahí levanto. El siguiente alfiler, siempre desde el centro hacia afuera de una forma radial. O sea, voy a ir poniendo alfileres de gancho más o menos cada siete, ocho centímetros. Van a sentir cuando llegan al piso, van a sentir, porque necesito atravesar las tres capas. Fíjense que yo no los estoy cerrando, porque no es necesario, como estoy de rodillas, por ahí lo más eficiente es ir poniendo los alfileres de gancho, más o menos entre siete y ocho centímetros, así todo alrededor. Los dejo abiertos, y después cuando yo, una vez que llené todo, todo, todo de alfileres de gancho, o sea, todo. Por eso les digo que con esto no hacemos nada, o sea, tengo que tener por lo menos un frasco así de alfileres de gancho. Una vez que tengo todos abiertos, ahí sí, despego. Una vez que tengo, perdón, todos pinchados, despego. Me siento tranquila, en una silla cómoda, en lugar de estar arrodillada. Y cierro todos los alfileres. Es un muy buen método. Lo único que vamos a ir teniendo es sacar los alfileres de gancho a medida que vamos avanzando después con el cuiteado. Pero si yo ya sé de antemano por dónde voy a pasar las líneas de costura, entonces por ahí, en lugar de ponerlo acá, por ejemplo, donde lo puse en el medio del sashing, tal vez no lo pongo ahí, porque ya, imagínense que voy a cuitear, no sé, a los costados del sashing, entonces ya no lo pongo ahí, me lo pongo lejos para no tener que sacarlo a medida que voy cosiendo y me retrasa un poquito todo, ¿no? Entonces, esta es una alternativa. Alfileres de gancho, vuelvo a decir, cada 7, 8 centímetros, todo, 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 lleno, todo lleno de alfileres de gancho, despego, cierro los alfileres de gancho y estoy lista para cuitear. Opción, esta es una opción económica, solo que la dificultad es que por ahí ustedes no tienen millones de alfileres de gancho, como yo tampoco tengo. Afuera, en Estados Unidos, venden, yo digo afuera en Estados Unidos, pero tal vez en algún otro lugar, venden unos alfileres de gancho, a ver si es el cerco, que son, no sé si se llega a ver, que son curvados, entonces es cómodo porque uno curva así y ya el alfiler sale, la puntita sale sin hacer ninguna fuerza, tienen todo inventado. Bien, vamos al último método, que es el más fácil, camino de ida, el más caro, pero el más fácil, y es el pegamento, el pegamento enerozol. Esto es un pegamento temporario para telas y bordados, entonces lo que hace es sostener las tres capas pegándolas, es temporario pero dura, no es que hoy lo pego y mañana no lo tengo más, dura. Entonces, lo que sí tiene que tener la precaución, porque me ha pasado, no quiero que me pase, que muchas veces está sucia la válvula y uno oprime, y resulta que esparce el pegamento, o sea, como escupe pegamento. Ojo con eso, entonces nunca, nunca, nunca uno tira el pegamento sobre la tela, siempre sobre la guata. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo tengo todo esto estirado, lo que voy a hacer es el método de la tarta, chicas, del palo de amasar y la tarta. Si yo esto ya lo tengo estirado, si lo levanto se me va a desacomodar. Entonces, tomo así y lo enrollo como si fuera, o sea, como si esto fuera un palo de amasar y yo estoy enrollando la masa sobre el palo de amasar para poder ponerlo sobre la tarta, bien, hasta la mitad. Retrocedo con el enrollo hasta la mitad. Y ahí, en un área ventilada, no sería hoy el caso, porque si abro la puerta tengo miedo de que quede ruido. Hago así y voy a echar lo que estoy haciendo, es irando un poco de aerosol, y verás si tapar un poco el piso también con papel de diario para que no les quede esto pegoteado. Más o menos puse aerosol como hasta acá. No puse todo el aerosol, puse un poquito. Ahí voy a desenrollar hasta ahí. Y mientras desenrollo, voy pegando. Cuando vuelvo para atrás, esto me hace una resistencia porque ahí ya se pegó. Entonces ahí, o sea, avanzo y después retrocedo hasta que me hace resistencia. Ahí, hasta ahí, hasta ahí está pegado. Entonces vuelvo a quitar. Y vuelvo a pasar un poco de pegamento. Y ahí otra vez, pego y pego. Bien. Ahora me falta el otro lado. Entonces giro, me pongo hacia el otro lado, y hago exactamente lo mismo desde este lado. Voy a enrollar primero la tela sobre el palo de anázar gigante, que es un, no les dije, es un rollo de tela, ¿no? Es el cartón que viene dentro del rollo de tela. Ahí ya me hace resistencia, se ve que hasta ahí ya pelé. Entonces, voy a cortar un poquito de aerosol. Desenrollo. Pego. Vuelvo para atrás. Ahí otra vez ya me doy cuenta que está pegado. Así que vamos con el último plano. Muy bien. Entonces, hasta ahí tengo pegado en la parte de arriba a la guata. Pero todavía me falta pegar la guata a la parte de abajo. A la parte de atrás del cuir. Entonces, como les dije que quiero siempre tirar el pegamento sobre la guata. Ahora ya no voy a enrollarlo con el palo de anázar gigante, sino que lo voy a traer, como esto ya tiene un espesor, y se puede traer así, voy a doblar como en dos veces, ahí, para poder pasarle el pegamento a esta parte. Le paso ahí. Todos estos hilos que se van encontrando, sáquenlos porque si tienen una parte de atrás o una parte de adelante muy transparente, se les ve después. Esto, ahí apoyo. Por debajo, oprimo el palo, así, las manos para poder achatarlo. Y ahora, vamos con esta segunda parte. Lo levanto un poco para no poner aerosol en la parte de adelante del cuir, ¿no? Ahí. Tiene un dolor potente. Y hago exactamente lo mismo del otro lado. O sea, traigo una vez. Estos son los pedacitos que les digo que tienen que sacar, ¿eh? Traigo una vez, traigo otra vez. Hasta ahí. Ah, ahí está. Ahí recién me hace resistencia. Entonces, a esto le paso el aerosol. Pego. Y en otro tramo le vuelvo a pasar el aerosol. No es muchísimo, ¿vieron que no es muchísimo lo que pongo? Es un poco, porque enseguida queda pegado. Ahí. Y pego. Bueno. Ahora sí, estoy lista para despegar esto. Puedo recortar si quiero un poco, para no llevar tanta cosa a la máquina, por ejemplo, toda esta parte la puedo recortar dejándole solamente 4 o 5 centímetros más allá de la parte de adelante. Pero lo que sí les recomiendo es, con estos alfileres, si tienen 4 alfileres de gancho basta, porque este es un típico accidente, voy a poner 4 alfileres de gancho en las esquinas. Porque una vez que, supongan que las esquinas, como está abierto, es muy fácil que se empiece a despegar. Y una vez que se empieza a despegar, sigue. En cambio, con el alfiler de gancho, esto se evita. No solo hizo, sino que un clásico, que me ha pasado un montón de veces, es que sin darme cuenta, la tela de atrás, yo estoy quilteando muy entusiasmada, ay, no lo puedo cerrar, estoy quilteando muy entusiasmada, y resulta que la parte de atrás se me dobló, y entonces seguí quilteando, y después, aunque haya quilteado un pedacito así, lleva horas de escozar un quilteado para corregir ese error, que lo único que hace falta para evitarlo es poner un alfiler de gancho en la esquina. Por eso les digo, una de esas pavadas fundamentales que hay que hacer. Ahí ya no tengo problema en despegar un poco la cinta de mascarada para poner el alfiler de gancho, y acá también. No compren alfileres de gancho grandes, no es que tienen que poner menos o que son grandes. Si son grandes, les va a bailar el quiz, no les conviene. Bien, terminamos. Va, yo termino, y por suerte, y en compañía de ustedes. Ahora, ¿qué les quería decir? Creo que nada más. Creo que nada más. A ver si tienen alguna pregunta para hacerme, ya que estoy tan lejos. Parece sencillo cuando uno te ve, pero es que vos la tenés muy clara. Ahora, vuelvan a mirar el video, chicas, para tenerla clara a ustedes también. Ya les digo, si el quiz les entra en una mesa, es comodísimo. Si no, en el piso no es tan grave. Es raro, ¿no? A este punto de vista me estoy allá. Me siento que las tengo re lejos. A ver, a ver, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien sabe cómo busco ese pegamento? Sí, el pegamento que no tiene por qué sentar. Esta marca se llama Olvón. La compré a Mercado Libre, se la compré a Maquinería Juana. Pero también está la marca Paperplot, que es excelente también. Que la buscan en Mercado Libre. Y fíjense, hay uno que se llama 305 y 205. No me acuerdo. Busquen el aerosol, que es un pegamento temporario para textiles. ¿No se empasta la máquina? No, nunca me pasó que se me empastara la máquina. No. 305, dice acá Elena. Bueno, el 305. Porque no fue ahí un envase más chiquitito que... Bien. ¿Qué medida tiene mi sashing? Lo corté de una pulgada a un cuarto para que me quedara de tres cuartos de pulgada. Hoy alguien me preguntó lo mismo con Instagram. Cuanto más finito, más difícil. Les quiero aclarar. ¿Qué función cumplirá este quiz? Esto va a ser seguramente una... O sea, nada. Un quiz. No creo que lo use para colgar en mi pared, al menos. Seguramente lo usaré para clases. Es un lindo tamaño para quiz de bebé también. O para tirar arriba un sillón para taparse cuando uno está mirando la tele. El que seguro voy a usar para colgar en la pared va a ser el que estoy haciendo con mis telas tenidas y las sedas. Ese seguro lo voy a usar para... Ah, muy buena esa pregunta. Ah, varias cosas. Varias preguntas buenas que me hicieron acordar. ¿Hay que dejarlo secar unas horas mejor? No que yo sepa. Pero lo que sí les recomiendo, y eso me olvidé. Yo ahora voy a despegar esto, y me lo voy a llevar a la tabla de planchar, y le voy a hacer una segunda planchada a las tres capas. Por esto que decíamos que no escatimen en esfuerzos en preparar esto antes de llevarlo a cuestear. Y alguien más me preguntó... Ah, ¿y qué hacer con polar? Si lo que hacen es poner polar en lugar de tela y guata, entonces van a estirar el polar. Tampoco lo voy a estirar tanto, porque el polar como es tejido de punto, uno lo puede estirar hasta el infinito. No, no, hasta el infinito no, pero lo puede estirar mucho. Entonces no lo estiren muchísimo, pero que quede estirado, no tenso, pero estirado. Entonces colocan el polar así, con el mismo método de la cinta de mascarar, y arriba le ponen la parte de arriba del quiz, y también o pegamento, o alfileres de gancho, o el libanado después de que Poli nos lo explique mañana. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver... Para que no queden hilachas, no sé... Para que no queden hilachas, ¿qué cosa, Marta? ¿No se escucha bien? ¿Qué es polar? Polar es... Fleece, en inglés. Los abrigos de... Alguien a que le explique qué es un polar. Si tenemos pedazos de guata, se puede. Si tienen pedazos de guata, en lugar de coserlas encimando una guata con otra, lo que tienen que hacer es arrimando y coserlas con un zigzag a mano, si es la guata normal. Puede ser la máquina, si es esta guata compacta, o si es punzonado. Si es punzonado, arrimo así, no encima, arrimo, y coso con un zigzag bien amplio. ¿No pusiste el azón en los bordes? Sí, usen todos los... Sí, usen todos los lados. Sí, sí, tengo cosido los bordes también. Tengo operado los bordes también. Yo lo dejo secar, dice Marta. Ok, entonces luego yo también lo voy a dejar secar, pero primero lo voy a planchar. Cuando el sashing horizontal queda desfasado, ¿cómo lo soluciono? Bueno, y si tus bloques eran muy distintos de tamaño, no va a haber manera de que el sashing coincida así o así. Probablemente te van a coincidir solo así o solo así. La otra alternativa, que no la evaluamos, pero vi que... Bueno, que no la contamos, pero vi que había muchas chicas que estuvieron haciendo eso, era, por ejemplo, unir filas de bloques y usar los bloques que están cosidos uno al lado del otro y abajo y arriba una tira de sashing. Con lo cual les quedan como divididas las filas, pero no se hace evidente que los cruces no coinciden. Esa es una muy buena alternativa. Puede ser horizontal o puede ser vertical. ¿Cómo hacés para que coincidan las esquinas del top y la parte de abajo del quilt? No, la parte de abajo del quilt es más ancha. O sea, mi parte de abajo tiene como 5 centímetros más o 10 centímetros... No, esto debe tener 5 centímetros más que mi parte de arriba. Así que coincidir, no, no me coinciden. Siempre la parte de abajo y la guata es más grande que la parte de arriba. Ah, hola, Clemenchu. Viste que hoy estoy desde otro punto de vista. A ver. ¿Qué medidas extra con secuas de guata y parte trasera? Eso, 5 centímetros todo alrededor. ¿No pasa nada con la plancha, con el pegamento? No pasa nada. ¿Y dónde queda el negocio que venden el punzonado? Es textil valenlo. Queda en 11. ¡Guille! Tenemos un nombre, chicas, entre nosotras. Hola, Guille. No sé si dijiste la medida de este quilt. No, no la dije, me quedó de 1 metro 15 por... A ver, creo que 1 metro 15 por 1.35, pero no me acuerdo si eso era antes o después del borde. Creo que eso era antes del borde. Después le agregué unos 4 centímetros de borde, para allá que estamos hablando de centímetros. Así que me quedó de 1 metro 20 por 1.45, más o menos. Es chiquito. ¿El punzonado y la guata de algodón encogen si lo usas para manta? El punzonado no, porque el punzonado es poliéster, seguro no encoge. La de algodón es posible que encoja un poquito. En general, en Estados Unidos te dicen el porcentaje que encoge. Igual es lindo cuando encoge. Porque después de que uno lo quiltea, si la guata encogió un poco, tienes el look como arrugadito, que es muy lindo efecto, muy lindo. Casi te diría deseable. Así que no se preocupen, si es puro algodón y encoge, también está bien. ¿Qué negocio de 1 se vende punzonado? Otra vez, textil Valerio. Pero por mayor, nada más. ¿El borde tiene esquinas? No, mi borde no tiene esquinas, pero podéis hacerlo con esquinas. Yo no sé coser, dice Guille, pero me engancho con tu reactividad, energía y tu calidez. Gracias, Guille. Bueno, ahora sí. Suscríbanse al blog. En la parte derecha tienen un espacio donde pueden poner su mail y ponen suscribirse. Y entonces las entradas les van a llegar por mail al día siguiente que yo las coloco. Las veo mañana con... Vamos a tener la visita uruguaya de Poli Añón, que nos va a saludar y yo voy a después publicar los videos de ella montando esto mismo que hicimos, pero iluanando. Hasta mañana. Vamos a tener la visita uruguaya. Gracias.